Hola, bienvenido al escarabajo de oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hola. Hoy te vamos a estar hablando acerca de Carl Gustav Jung y particularmente de una de sus obras más importantes que se llamó Tipos Psicológicos. Te vamos a ir contando un poquito de qué se trata este libro tan importante y por qué son fundamentales las ideas descubiertas y por él aquí expuestas. Bueno, vamos a empezar. Primero te vamos a presentar el libro. Este es Tipos Psicológicos. Esta es una edición. Es un libro bastante extenso. Consta de alrededor de 670 páginas, donde Jung introduce aquí su idea fundamental de Tipos Psicológicos. Aquí realmente Jung demuestra que su psicología es una psicología científica. En general estamos acostumbrados a pensar la psicología como no científica. Inclusive mucha gente del ámbito de la psicología misma no la piensa como una ciencia. Aquí Jung justamente plantea la estructura de lo que él llama la psique o la mente humana. ¿Qué es una ciencia? Una ciencia se basa en principios y leyes. Y él, en todo el desarrollo que va haciendo en esta obra, nos va mostrando a lo largo de la historia cómo es el comportamiento humano desde sus bases. Claro, su psicología no toma algo puramente social del momento, sino que él busca a lo largo de toda la historia cómo se van desarrollando estos tipos psicológicos. Exactamente. Así como nosotros en el cuerpo humano tenemos una referencia de un cuerpo orgánico integral, también Jung busca en la psicología encontrar la misma referencia, los mismos puntos de referencia. De ahí que introduce su idea de Tipos Psicológicos. Según los descubrimientos y las investigaciones de Jung, también basados en la antigua filosofía griega, basados en el budismo también, él descubre que hay cuatro tipos de humanos fundamentales. Esto no es un esquema rígido. Ninguna de las teorías de Jung son algo nominalista, etiquetar, pero sí sientan la base de una estructura. Como al mismo modo nosotros en el cuerpo humano podemos establecer que el cuerpo está compuesto de partes. Jung dice que la mente humana también está compuesta de partes y que en algunos individuos determinadas partes tienen más preponderancia que otras. Esto para explicarlo de un modo sencillo. Piensen de igual modo en cuanto a lo físico. Hay personas, por ejemplo, que tienen órganos que funcionan mejor que otros en su mismo cuerpo. Como una predisposición ya innata por el nacimiento. Exactamente, como una predisposición innata. Por ejemplo, hay personas que tienen un órgano más resistente, un corazón más resistente y un hígado más débil. Hay personas, por ejemplo, que tienen un corazón más débil y un hígado en mejores condiciones. Esto lo estudia la medicina y esto es muy claro. Del mismo modo, Jung estructura la mente en cuatro tipos psicológicos fundamentales que están en todo individuo, pero que en cada uno va a tomar una preponderancia. Vamos a mostrarte algunas de las ideas fundamentales de su obra, porque la intención es, lo que nosotros hacemos con los cursos y la formación que damos en nuestra escuela, es ayudar a entender la obra de Jung. Este libro fue prácticamente un bestseller cuando salió publicado antes de los años 50. Fue prácticamente un bestseller, empezó a leerse un montón. Ha sido poco leído en el mundo habla hispana, pero hoy se está difundiendo un montón, tanto que se ha hecho esta hermosa edición. Antes se hacía una edición de dos tomos, acá está integrado en un solo tomo. Algunos de los temas que aquí trata, para luego introducir las ideas, habla, por ejemplo, el problema de los tipos psicológicos a lo largo de la historia, estudiando el espíritu antiguo desde el comienzo de la era cristiana, de la patrística, los primeros cristianos, va desarrollando esta idea, porque va analizando el pensamiento de diferentes padres de la iglesia, distintos filósofos, desde el punto de vista de su idea de los tipos psicológicos. También lo estudia en la era medieval. También nos da el antecedente a esta idea que plantea algunos pensadores como fueran Schiller, que también plantearon algo de esto de los tipos psicológicos. O sea, ahí va mostrando que la psicología ya estaba presente mucho antes de lo que a veces se cree. Ya existía la psicología en la filosofía en Grecia. Toma también acá el análisis que Nietzsche hace de los tipos psicológicos, haciendo una diferenciación entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Tengamos en cuenta que Jung fue un gran estudioso de las ideas de Nietzsche. Luego también nos habla de otra de las ideas que es el introvertido-extrovertido, que son también variantes de los tipos psicológicos. Y así sucesivamente. Te recomendamos esta obra, es una obra para estudiar, por eso nosotros en un curso te vamos a ir enseñando cómo entender las ideas y ver lo práctico que tiene su psicología extraordinaria. Vamos a introducir un poco la idea hoy para vos. Para vos que estás ávido de entender más acerca de Jung. Los libros de Jung se están traduciendo, pero un montón, al español. Quiere decir que hay cada vez más público interesado. Inclusive encontré en el kiosco, acá en Buenos Aires, una nueva presentación más enciclopédica que hizo una editorial que se llama Salvat sobre Jung. Así que esto es un dato importante de cómo las ideas de Jung se están acercando a todos. Hablando de esto, Jung habla de cuatro tipos psicológicos fundamentales. Todo ser humano tiene estas cuatro partes en sí mismo. Vamos a tratar de ser lo menos científico posible para que se introduzca esta idea, porque este es un video de difusión masiva. Entonces vamos a tratar de difundir esto del modo más sencillo. Y obviamente esto hay que profundizarlo con un estudio. No pretendemos con esto abarcar toda la idea. Pero sí comentarte que en base a este esquema que Jung diera de los tipos psicológicos y tras la publicación de su libro, esto lo podés encontrar en internet, un grupo de psicólogos hizo un test que hoy se usa en las empresas en Estados Unidos para identificar el tipo psicológico. Se llama el test de Myers y Briggs. Lo podés investigar. Nosotros creemos que ese test está bien, pero Jung no intentó clasificar a la gente tan rígidamente como decir vos sos esto, vos sos esto, rígidamente. Y a veces este test se está usando a nivel empresarial de un modo muy rígido, no correspondiendo a la idea original que era como una herramienta de conocimiento de sí mismo bastante socrática, en el sentido que Jung le diera a su uso. Pero lo interesante es que la idea se ha popularizado y en Estados Unidos hasta te venden el test por internet y en Europa también y lo usan en recursos humanos. Y ahora vos vas a ver su aplicación práctica un poco. Jung hablaba del tipo psicológico, no como algo rígido, que la persona ya estaba determinada a hacer así de ese modo siempre, sino que puede ser que hablase como de un punto de partida para un trabajo psicológico, el conocer a cuál de estos aspectos de mi mente están más desarrollados en mí, que eso me sirva para ver aquello sobre lo que tengo que trabajar. Sí, está muy bien lo que decís, pero no solamente está orientado esto al que quisiera conocer más acerca de sí mismo. Hay una idea de trasfondo obviamente en esto educativa, en el sentido que para un desarrollo integral de un individuo uno debería desarrollar la totalidad de sí mismo. Siempre el enfoque de Jung apunta hacia la totalidad. Por eso elegimos acá un mandala que él dibujara, lo agrandamos para que pueda cubrir el fondo de la pantalla. Esto es un mandala que él hiciera. Y fíjense que acá está la cuaternidad implícita, que son... Jung siempre hablaba de la cuaternidad del círculo, creo que en latín le decía la cuadratura circuli. Yo no hablo latín, pero lo he leído de sus libros. Fíjense ustedes acá, que tenemos en esta imagen, tenemos un centro y tenemos cuatro lados. Esos serían los cuatro tipos psicológicos o la cuaternidad. Que acá lo tenemos ejemplificados como esto, como pensar, como sentir, como sensación y como intuición. Estos son los cuatro tipos. Bueno, observemos entonces. Acá tenemos el pensamiento, el sentir, la intuición y la sensación. Vamos a ir ahora a un breve corte y cuando volvemos, te vamos a ir contando qué representan cada uno de estos tipos psicológicos y cómo hay personas en las cuales predomina el sentir, hay personas en las cuales va a predominar el pensar, hay otras en las cuales va a predominar la sensación y hay otras personas en las que va a predominar la intuición. Vamos a un corte muy breve. Te dejamos los datos de nuestra escuela por si te interesa hacer estos cursos que estamos dando para comprender la obra de Jung de un modo teórico y de un modo práctico. Y enseguida volvemos aquí desde la Escuela de Psicología y Filosofía Tlán. La Escuela de Psicología y Filosofía Tlán Hola. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, quedamos en que te íbamos a ir contando cómo son los tipos psicológicos y en cada ser humano existen estas cuatro partes. Pero vamos a hablar de que hay personas, explica Jung, en las cuales predomina el pensar que es lo intelectual. Hay personas que procesan todas sus experiencias más desde los conocimientos que han adquirido, que son los intelectuales a nivel mundial. En general, encontramos a estas personas más que nada circunscriptas al ámbito de las personas académicas que han estudiado y han basado su vida más en teorías. Son los teóricos del partido, como se dice en el asunto. En cualquier área de la vida. Son las personas que predomina el tipo psicológico, intelectual o del pensar. Te repetimos que esto no es rígido y no es algo tan fijo, pero sí hay una predominancia, una tendencia hacia. ¿Querés vos contar el siguiente? Claro, y también podemos ver cómo reacciona cada uno de estos tipos ante la realidad. Por ejemplo, en aquella persona que predomina el sentir, es muy importante toda su vida emocional y afectiva. Entonces, ante cualquier evento o cualquier situación, pone el énfasis, pone mucha importancia en cómo se siente. A eso, quizás sirve mucho comparar un tipo con otro para... Un diálogo que podemos hacer entre una persona en la cual domina el pensar y una persona en la cual predomina el sentir. Cómo se entienden entre ambos. Esto sería interesante a nivel tipo psicológicos. En general no se entienden. En general hay conflicto y confrontación. En principio hay tensión. Hay que hacer un trabajo psicológico para que justamente estos dos aspectos entren en funcionamiento, estos dos tipos de personas. Que también esa misma dualidad está en nosotros. Fíjese qué interesante en este gráfico que pusimos acá, que tenemos el pensar por un lado y el sentir inconsciente. Esto mismo aparece proyectado en la otra persona. O sea, proyectado quiere decir que soy inconsciente de eso y lo veo afuera. No lo reconozco. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, frente a una situación, yo busco explicaciones racionales y el otro quiere sentir. Sentir, esto está bien o está mal, pero del sentimiento. No quiere analizarlo. O si me gusta o no me gusta. O si me gusta o no me gusta. Eso es una calificación más del sentir. Ahora, ¿cuál es mejor? Y uno dice que ninguna es mejor que otra. Está diciendo que su observación de miles de casos de personas estudiadas en la historia y además también estudiado con su trabajo, con sus pacientes, con sus discípulos, con sus alumnos, todo ese trabajo que él hiciera viajando por todo el planeta, iba encontrando que las personas entraban en general dentro de alguna de estas categorías y con un subdesarrollo de la otra función. Veamos la persona, Lu, que funciona, que domina la sensación. Bueno, para este tipo de personas, el contacto con lo material, ya sea a través de su cuerpo, los objetos o lo visible, lo claro, lo literal, es lo que predomina, es lo fundamental. La persona que depende más de lo concreto de lo que ve. No va a analizar las cosas mucho desde una función más abstractiva, ni tampoco va a estar tanto pendiente de las emociones. Es más concreto. Veo algo, como decía Tomás, este discípulo de Cristo, si lo veo, lo creo. Funciono así. O sea, necesito objetos, necesito situaciones muy concretas y los análisis, la percepción y el sentir va a estar basado en las cosas bien concretas. Hay muchas personas así que son más sensuales, sensitivas, dice Jung. Esto no está mal, pero de repente esta persona que se puede parcializar no va a tener desarrollada esta función tanto, ni tampoco la función de la emoción. Una mayor cantidad de la población mundial vamos a encontrar entre estos tipos psicológicos. Sensación, más predominante la sensación, el sentir, otro tanto de gente, la función del pensar. Y después hay una cuarta función, que es la función de la intuición. La intuición Jung lo define como la inteligencia de lo inconsciente. Hay personas que son más intuitivas. Hay un famoso ejemplo que dice que iba un esposo y una esposa. Y iban a cazar. El tipo iba en un bote y iba a cazar patos. ¿No es cierto? El personaje era más intelectual, de análisis, intelectual y también tenía esta función también desarrollada. Más intelectual y con la función de la sensación más desarrollada. O sea que según la experiencia que él tenía de cómo ponía, de dónde tenían que estar los patos por las experiencias anteriores, la experiencia más física, él hacía un análisis. Se basaba en su estadística. En su estadística científica y según su análisis intelectual. Entonces él decía, por allá tendrían que salir los patos. Ahora resulta que iba con su esposa. Decía, de vuelta, estoy aquí a cazar, tengo que ir con él. Iba con él, lo acompañaba. Y la esposa, intuitivamente, con esta función muy desarrollada, función intuitiva, decía, para mí van a salir por allá. Y le marcaba por dónde iban a salir los patos. Él, la primera vez que fue a cazar con su esposa, dijo, esta está loca. ¿De dónde saca eso si yo vengo a cazar desde que tengo 10 años? Y eso no existe, poder definirlo así. Y resulta que dice la esposa eso y el pato sale por allá. Puc, lo cazó. Y como su aventura era cazar patos, doy un ejemplo no muy ecológico. O sea, ojo los ecologistas que estén escuchando esto. Nosotros somos amantes de la naturaleza y no cazamos patos. Pongo un ejemplo nada más. Es un caso. Es un caso. Se podrían dar muchos otros casos. Pero quiero dar un caso concreto cuando mucha gente iba a cazar. Entonces, yo soy particularmente vegetariano, vegano, pero no importa eso. Cuestión es que caza el pato y tiene éxito. Y entonces dice, bueno, la intuición de mi mujer funciona. No sabía la idea de los tipos psicológicos de Jung, pero era algo que le convenía. Bueno, muchas veces, cuán conveniente sería para nosotros integrar otros aspectos de nuestra naturaleza y también de comprender que los demás funcionan completamente diferente a como funcionamos nosotros. Obviamente que la idea de Jung, el proceso de individuación, que vamos a hablar luego de ello, es integrar todo esto. Que la persona tenga integrado el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Ahí estaríamos en armonía y en equilibrio. Iríamos camino hacia la autorrealización. Y esa integración también en parte empieza por la relación con otros que tienen un tipo psicológico distinto al mío y a raíz de las relaciones puedo empezar a ver cómo complementarme, cómo integrar ese otro tipo de energías en mí. Exactamente. Por eso usamos acá el símbolo de yin y el yang. Porque en general es una confrontación con el otro. No tiene que ser una pelea ni una guerra. No nos estamos refiriéndose a confrontación en sentido, sino la tensión de los contrarios. Jung lo llama la coniunctio o la conjunción de los opuestos. Donde se tiene que hacer una síntesis. Vos tenés el polo positivo, el polo negativo de la electricidad. Si no hay una unión, ¿qué pasa? No hay electricidad. No hay una electricidad. Entonces la tensión, que es una tensión dinámica, genera lo creativo. La tercera fuerza o Jung lo llama tertiun nom datur, decían los alquimistas, dice Jung. La tercera fuerza es sutil, no se ve. Nom datur es que es sutil. Entonces en la tensión de los opuestos se genera esto. Y acá tenemos varias tensiones, entre el pensar y el sentir, por ejemplo. Entre lo intelectual y lo emocional. En nosotros mismos está esta tensión. Entre lo que pensamos y lo que sentimos. En general están en tensión. Tenemos que hacer un trabajo para integrarlos. Para que el pensar y el sentir vayan en la misma dirección. Otra tensión de opuestos es la sensación y la intuición. O todo es muy literal, de que si no lo veo, no lo creo. O intuitivo, pero no tiene en cuenta para nada la realidad concreta. Entonces puedo ser muy intuitivo, pero enfrente a mí tengo un precipicio y me caigo. No estaba mirando. Entonces la intuición sola tampoco sirve. Jung va hablando de una integración de todas las polaridades en la psique, en el comportamiento humano. Y también plantea una idea educativa a la psicología de Jung, donde los seres humanos vayamos uniéndonos en función de nuestras diferencias de tipo psicológico. Lo cual contribuiría a la tolerancia, a una ampliación de conciencia y a un mundo mejor. Para la educación de un hijo o en los colegios, en las escuelas, sería interesante tener en cuenta esta idea para darle a los niños un tipo de educación acorde a su predisposición. Porque luego después se ve, niños a los que les resulta más fácil un tipo de aprendizaje, otro no. Y hoy es todo, la forma de educación general es bastante masificada. Todo es igual. A un pupitre y todos son del mismo tipo psicológico, entonces cometo errores terribles. Mismo un padre intelectual con un hijo más que predomina la sensación. Quiere darle una educación para su tipo y no tiene en cuenta el del hijo. Exactamente. Y después está otro tema que complementa esta idea de Jung, es introvertido-extrovertido. Pero de estos tipos hay muchísimas combinaciones, porque hay personas que predomina más esta función y está en segunda instancia, como vamos mostrando acá en el gráfico. Hoy te queríamos traer esta fascinante idea de los tipos psicológicos de Jung, que es una idea muy importante para el conocimiento de sí mismo, con el conocimiento de los demás y para poder entender las diferentes teorías o los teóricos en la historia. Es muy interesante estudiar los pueblos a la luz de esta idea. Hay pueblos más intelectuales, más pensantes. Hay pueblos más que seguían por el sentimiento. Hay pueblos que seguían más por la sensación y otros más por la intuición. Por ejemplo, tradicionalmente Oriente es muy intuitivo y Occidente es más intelectual. Se deberían complementar. Hoy tenemos la unión de Oriente y Occidente. Así que también se puede aplicar esta idea para entender la psicología de los pueblos y en la historia. Y se vio en la historia como al no tener en cuenta estas ideas, a veces algunos pueblos quisieron imponer su forma a otros y produjo grandes crisis, guerras. Esta tensión es lo que se llama la evolución de la historia, el sentido profundo de la historia, donde es la historia de los tipos. No de los tipos, como decimos nosotros, de los tipos psicológicos. Esto va determinando el desarrollo de las culturas. Detrás de cada ideología hay un tipo psicológico en el que la está ejecutando. Por ejemplo, los creadores del capitalismo tenían un tipo psicológico, los del marxismo otro o combinados. Diferentes tipologías. Después tenemos también los creadores del cristianismo, del catolicismo. Tenemos también el budismo. Diferentes tipos psicológicos que van produciendo ideologías y estas ideologías luego bajan a la población y eso van produciendo los procesos históricos. Así que la idea de los tipos es la clave, la llave para poder entender el comportamiento humano, la ideología y el proceso en la historia. Todo eso nosotros vamos a desarrollarlo en este curso para comprender las obras de Carl Gustav Jung. Si te interesa familiarizarte más, acercarte a estos cursos que estamos dando, te vamos a dejar toda la información en el video. Pero hoy queríamos traerte esta información general acerca de los tipos psicológicos de Carl Gustav Jung, que es un gigantesco aporte a la ciencia de la mente. Bueno, y para contactarse con nosotros, pueden hacerlo aquí a nuestro teléfono celular. También les vamos a dejar nuestra web y nuestro correo. Nos pueden enviar un mail o también comentando aquí en el video, respondemos todas las consultas. Así que si están interesados en aprender más sobre la psicología arquetípica de Jung, pueden contactarse con nosotros. Ofrecemos formaciones presenciales en nuestro centro en Buenos Aires y también online a distancia para los que no están aquí en Buenos Aires o en Argentina. Bueno, y como siempre los invitamos a que si les gustó este video, pueden darle like y compartirlo con otras personas que crean que les puede interesar. Si todavía no lo hicieron, pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campanita de notificaciones. Van a recibir los avisos de todas las transmisiones en vivo que hacemos todos los días y también los nuevos videos que vamos subiendo a nuestro canal. Así que los esperamos en el próximo video. Chau. Chau.